Para el día viernes quedan convocados los postulantes del programa 80 viviendas IRMI, Instituto de Viviendas, Barrio Constitución. El día viernes primero, 9 y 30 horas, a asistir al Salón Hotel Casino, a la reunión informativa y de promoción social. Esto es a cargo de todo el personal técnico y social del Instituto de Viviendas. Luego, terminada esta actividad, es la visita de obra que se acostumbra hacer por parte del Instituto. Así que de allí nos trasladaremos a las viviendas en el Barrio Constitución. Los postulantes deben asistir titular y cotitular. Recuerden que así lo hicimos para el sorteo de ubicación que fue hace unas semanas atrás. Munidos de documento de identidad, recibo de sueldo. Son los requisitos que el Instituto solicita, trámites de rigor, digamos. Documento de identidad, recibo de sueldo, el que sea empleo público. CBU, aquel que perciba por banco macro. Pero esto es únicamente este viernes para el programa de las 80 viviendas. Y serán informadas próximamente para el resto del grupo. Recuerden que en Constitución son 129 viviendas.